Chris Martin, venga usted para acá caballero, un aplauso para él, lo hemos visto correr, saltar, hacer a propósito los gallitos. Hay gente que los hace a propósito, hay gente que no, pero ahí estamos. ¿Cómo se sintió? Muy bien, muy bien. Bueno, en verdad ha sido bastante difícil para mí estos días porque me habían detectado una lalingitis, mi sinusitis, de lo cual yo ni he enterado, incluso antes de venir al casting. Entonces ha sido momentos de gran presión para mí estar en este momento de competencia y tener que curarme. Hoy día me han puesto dos inyecciones. ¿De qué? Inyecciones de cortisona. Sí, de cortisona y he estado en silencio absoluto hasta el momento de cantar. Es por eso que ya pueden salir mis falsedades y todo eso. Un aplauso para él por todo el esfuerzo. La excusa antes de... Está todo bien, está todo muy bien. Preparados entonces para escuchar Juan Carlos Calisto. Vamos a escuchar qué dice el jurado. ¿Preparado? Sí. Muy bien. Entonces comenzamos ahora con la lindísima Mari Carmen Marín. Adelante, Mari. Gracias, Adolfo. Gran puesta en escena. Vocalmente me gustó mucho, pero sobre todo nos has regalado una gala con mucha actitud, con mucha energía y te has divertido en el escenario. Muy bien. Muy bien, Mari Carmen, muchas gracias. Diego Dibos. Juan Carlos, tienes un gran parecido a Chris Martin. De hecho, te pareces un montón. Él tiene algo maravilloso que es que desborda energía en el escenario de una manera increíble. Con unos movimientos muy particulares. Creo que esos movimientos los has estudiado, pero te han salido un poco forzados. Y para que la gente en sus casas sienta que está viendo a Chris Martin, no puede sentir que esos movimientos están demasiado estudiados. Tienen que parecer natural. Creo que eso ha faltado un poquito. Has jugado también muy bien con el falsete, entrando y saliendo del falsete, que es lo que hace muy bien Chris Martin. Pero en timbre de voz sí te voy a decir que no me pareció nada que te parezcas a Chris Martin. Muy bien, Diego. Muchísimas gracias. Fernando Armas, lo escuchamos. Forzado. Me ha parecido forzado ese comentario también. Mi respeto para ti, Dieguito de voz. Primero me da con palo y después mi respeto. Diego, ¿qué está pasando en este lado, señor Ricardo Morán? Yo te quiero a mí. Que desde que he llegado... Primero mi ubicación era ahí. Él me ha... Ah, son celos entonces. Está desplazado. Ya me ha desplazado hacia un poquito más. Fernando. Yo estoy con media silla en el aire. Si quieres te empujo, hermano. No. A mí nadie me empuja, hermanito. ¿Me escuchas? Soy de chiclayo, hermano, por si acaso. Come ají. ¿Usted come ají? Sí. Ají, rocoto, caballa, chinguirito y bastante cabrito y pato. En chiclayo se come así, sí o no, Lalo Martín. Hablando de esto, un saludo para mi hermana que hoy es su cumpleaños que hemos comido ahí un almuerzo muy rico. Saludos. Para Yolita Armas. Bueno, un aplauso para Fernando Armas para que no se sienta desplazado. Un aplauso más fuerte para él. Ahí está. Vamos con Cris. De principio a fin, la actitud ha estado buena. El desplazamiento, ha salido a jugar, a conectarte con el público. De un comienzo saliste con la guitarra, hacer esa gestualidad que tiene con la guitarra, con el cuerpo hacia adelante, me parece muy bien. En realidad los falsetes ahí están como que un poquito temblorosos, todavía hay que tener más seguridad. Yo estoy seguro que si tú sales a hacer la misma canción de nuevo ahorita, te saldría ok, porque estás muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Una consulta. Oye, felicitaciones a la caracterización porque hasta las zapatillas son similares a las del video y todo. Bien ahí, ¿eh? Bien ahí. Señor Ricardo Morán, lo escuchamos. Creo que lo que más me ha gustado del intercambio del cual acabamos de ser testigos, es que Juan Carlos Calisto, el imitador de Chris Martin, nos miraba y no sabía si reírse o no reírse, estaba esperando su evaluación, se peleaban por ahí, no entendía lo que estaba pasando. Creo que también estamos bien encaminados, pero hay varias cosas que tomar en cuenta. A diferencia de Fernando, yo creo que tus falsetes hoy día han estado mejor que otras veces. Es en la voz llena... Es en la voz llena donde estoy sintiendo temblor por falta de apoyo. Creo que tienes que cuidar eso. Creo que el timbre de voz en tu voz llena todavía hay que ajustarlo más, porque no estoy escuchando completamente a Chris Martin. En cuanto al tema físico en el escenario, del cual hoy día has tenido actualmente desplazamientos, movimientos físicos, yo entiendo a dónde va esto. Esto es más en la referencia en la que salta y baila por el escenario con muchos impulsos. Pero creo que tú necesitas más trabajo físico para que te salga bien. Creo que tú estás luchando entre el Roche y el que quiero hacerlo bien, pero todavía no me sale. Y creo que, no sé, hay que hacer ejercicio, hay que correr, hay que adquirir mayor coordinación para realmente ponerte a hacer los saltos medio marioneta que él hace, que todavía te estamos reclamando porque no los hemos visto bien hoy día. Muy bien, señores del jurado. Muchísimas gracias, excelentes comentarios para mejorar. Caballero, a tomar asiento con sus compañeros, sí. Quiero aprovechar a mandar un saludo a todos los colplayers, al club de fans presente. Gracias. Y gracias a ti, por invitar a Chris Martin. Adelante, por favor. Nosotros nos vamos.